Hoy le damos la bienvenida aquí a nuestro programa de televisión a dos personas ilustres, muy conocidas en Marbella, en la Costa del Sol, se trata de doña Yolanda Galera y don Manuel de las Heras y ellos ya hacen una labor increíble, ya conocemos Yolanda Galera, ha estado también en el estudio de televisión como también don Manuel y hoy vienen a anunciarnos esta gala tan próxima ya que la tenemos en unos días y es una gala muy esperada que también tiene mucho éxito porque realmente recaudan para otras personas ya que esta gala, esta asociación es totalmente sin ámbito de lucro, se trata de la orden militar y hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén y que le damos la bienvenida a doña Yolanda, don Manuel, bienvenidos a este programa que siempre sois bienvenidos, como bien sabéis. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchas cosas que contar, hay muchos cambios, muchas cositas que vamos a transmitir a nuestros telespectadores y a alguno que quiera también asistir a la gala también le vamos a informar de todo. Pero primero vamos a conocer un poco qué es la orden militar y hospitalaria, qué hace y qué actividades hacen todos los años, qué trayectoria lleva, hay que contar a personas que se incorporan nuevas, que no conocen de esta orden, pues ponerlas al día de todo, como quiera, hay quien quiere comenzar, nuestro lustrísimo don Manuel de la Sera, cuando usted quiera. Gracias. Vamos a lo que hacemos. Lo que hacemos es, con las cuentas que aportamos los caballeros de la orden y con los beneficios que se obtienen en la gala de cada año, es obra social. Y esta obra social se divide en varias cosas. En estos momentos en Madrid estamos dando de comer cada mes a 150 familias. Estamos pagando becas a personas que vienen de África y de Hispanoamérica para que estudien en la única empresa que tiene la preparación para el estudio sobre la repra. Becamos todos los años a varias de estas personas, vienen aquí a la Fundación Fontiles, que está en Levante, les enseñan lo que tienen que hacer para cuidar la lepra y cuando vuelven a su país pueden ayudar a sus conciudadanos para la maldad de la lepra. Por una parte. Por otra parte, hacemos obra social dando comida a muchas personas. Incluso en estos momentos se está teniendo en Madrid reparto domiciliario de la comida a personas con problemas de movilidad. Se les está llevando a su propia casa la alimentación. Luego hacemos donación aquí a Cáritas de Marbella, a la Iglesia de la Encarnación. Porque eso es todo el año, ¿no? Es un proceso de día a día, de trabajo y esfuerzo. Es importante. En el año pasado, por ejemplo, en diciembre, hicimos una donación a Cáritas a través de la Iglesia de la Encarnación para la Alimentación para 100 familias. Y se compuso de darles unas cajas de alimentos de más de 20 kilos y, aparte de ello, una bolsa con productos de aseo y de limpieza. Y eso ya lo hemos tomado como norma y lo vamos, si Dios quiere... Gracias, siempre ya en continuo. Usted es el comendador para toda Andalucía. Sí, efectivamente. ¿Y qué es el trabajo de un comendador? Pues el trabajo de un comendador es... En Andalucía hay 110 lazaristas. Entonces, tratar de coordinar a los 110, pedir su ayuda y su colaboración para cualquier tipo de evento. También su ayuda económica, cuando lo recaudado con galas o por... no nos llega. Y se piden aportaciones voluntarias de cada lazarista y cada uno aporta lo que buenamente puede. Si no es así, no podríamos hacer la obra social que hacemos. Estamos en el medio mundo. Tenemos un servicio de ambulancias para hospitales. Para recoger enfermos en sitios inhóspitos y llevarlos a hospitales. Se les está becando, como he dicho antes, a muchos médicos. Y se está ampliando todo lo que es la orden en todo el mundo. Estamos en 50 países. Hay miles y miles de lazaristas repartidos por el mundo, en todo el mundo. Hasta en Japón. O sea, que es territorial, ¿no? O sea, diríamos, ¿no? Hasta en Japón, sí. Esto es la encomienda de Andalucía, luego está la encomienda de Andalucía. Claro, es territorial, ¿no? Territorial, sí. Y el comendador, ¿de quién se rodea? ¿Qué persona rodea al comendador? Porque usted diría que es el centro, ¿no? ¿Y por qué persona lo rodea? Pues las personas que están dispuestas a colaborar y que son de su confianza. Y el comendador, en este caso concreto, que soy yo, me rodeo de Yolanda, como jefe de acciones públicas. Entonces, me rodeo de la doctora Ana Tellez, como hospitalaria de la Comendadora de Andalucía. Y luego hay tres o cuatro caballeros que son consejeros, asesores, o como queramos llamarles, del comendador. Que incluso, pues, puedo dar los nombres, si es eso, los estrellos. Pero son bastante, ¿no? O sea, que tiene que tener el apoyo, claro. Lo principal del comendador es coordinar. Coordinar todo, ¿no? Coordinar y procurar que todo funcione y que se logren los medios necesarios para la obra social que hacemos. Es una orden preciosa. Hemos estado en la investidura, ¿no? Como se nombraban las damas, caballeros de la orden, con la espada y todo. Es que es un rito tan bonito, que espectacular. En Marbella, perdón. Sí, sí, no, no. En Marbella se han hecho dos cosas excepcionales, porque en ciudades tan pequeñas no suele hacerse. Pero aquí se hizo en otoño del 16 de 2016 y en otoño del 2019. Y este año en concreto se hace en Madrid. Se hace el acto de vigilia o vela de armas el 15 de octubre, viernes, y el nombramiento de nuevas damas y caballeros en la sede de la orden, en el convento de las domínicas, de Santo Domingo, perdón. Y esto se hace el sábado 16 de octubre. Y estamos recomendando a nuevas damas y caballeros que nos parecen dignos de ingresar. Bueno, pues enhorabuena, Yolanda Galera, sabe que también te queremos muchísimo, te apreciamos. Estás rodeada de notas musicales en tu vida, que es amigo de la música, es tu vida, tu pasión. Pero además estás muy implicada con la orden militar como dama y directora de Relaciones Públicas de aquí de Andalucía también. Y es una labor del día a día. No sé cómo lo hace. Ara, cuéntanos también, desde tu trabajo, implicación en la orden militar. Pues la verdad es que estoy muy orgullosa de estar en la orden militar. Yo creo que entré en el 16, en octubre del 16. Sí, en octubre yo. Ya va a hacer cinco años, no sé cómo pasa el tiempo. Y la verdad es que es una orden maravillosa. Todos los actos son muy solemnes. Y además, sobre todo, es la labor que se hace, que es una labor magnífica. Es una labor solidaria para ayudar, aparte de la lepra, que era en principio lo que era la orden militar. Eso, que pensamos que ya la lepra no existía y yo cuando escuchaba hablar de que sí existe, ¿no? Existe. Desgraciadamente existe. Desgraciadamente, ¿no? Y bueno, y no, es ayudar a todo el mundo, pues solidariamente yo creo que es maravilloso. Entonces, yo creo que además Manolo, que es el comendador, que hace una labor estupenda, que ya la viene haciendo desde hace muchos años, y ahora digo como comendador, pues hará una labor maravillosa. Porque es una persona muy seria, además se entrega, se entrega muchísimo, porque Manolo se entrega, y además se rodea de personas, pues que yo creo que formamos un equipo, y yo, como me has preguntado, con relaciones públicas, pues están un poquito ayudándole en lo que pueda con las relaciones de las personas y todo, ya lo dice la gala. Bueno, y ahora con la gala, me imagino que desbordado, ¿no? Porque organizar una gala no es fácil, es difícil. Y en estos tiempos más difícil. Pero bueno, se van solventando. La gala que, bueno, vamos a ir hablando de ella también, que es lo que se trata, porque ya también si veis en las redes sociales hay formación de la orden militar de la que estamos hablando, pero la gala se verá el próximo día 17, que la tenemos prácticamente en puerta, y bueno, tenemos curiosidad de saber el sitio, el lugar, cómo la vaya a organizar, quién viene a la gala, pues todos esos detalles, que me imagino que todo el mundo querrá saber de ellos. Pues la gala la celebraremos el sábado 17 de julio, en el Hotel Los Monteros. El cóctel es a las 9 de la noche y la cena comenzará a las 10 de la noche. La gala está presidida por el gran maestro de la orden, que es Francisco de Borbón Graz Handelberg, que es el conde de Handelberg, y por el gran maestro emérito, que es su padre, el duque de Sevilla. Que no falla nunca esta gala, no, 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 siempre está ayudando y atendiendo y presidiéndonos, lo cual nos viene muy bien a todos. Bueno, contar un poquito más, porque ahora mismo los aforos son limitados, tenemos el limitado, ¿cómo lo vais a hacer? Pues no podéis tener un gran aforo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas personas os dejan que estén ahí, no? En principio vamos a ser 100 y no muchos, porque todavía no sabemos. El aforo de este año, debido a la maldita pandemia, como todos sabemos, tiene limitaciones. Seremos más de 100 personas, no sé exactamente cuántos, porque todavía quedan algunas mesas por completar. De todas formas, viene gente de Madrid, viene gente de Córdoba, viene gente de Sevilla, viene gente de muchos lugares de España que asisten a la gala. Y viene también parte de algunas de la Junta de Gobierno del Gran Priorato de España. ¿Lo que se recaude en esta gala, dónde va a ir destinado concretamente al...? Lo que se recauda en la gala, los beneficios que quedan, porque de lo que se recauda tenemos que pagar el hotel como es natural. Entonces, de los beneficios que quedan en la gala, una parte va a la Fundación Fontiles, que es la única que hay en el mundo para el cuidado y el estudio de la lepra. Una parte va a la Iglesia de la Internación, otra parte va a obras sociales. Y entonces, así... Va bien repartido, ¿eh? Muy bien repartido. Claro, es que tenemos que repartirlo porque tenemos que hacer obras sociales, imprescindiblemente, porque es el fin de la orden, pero tenemos que hacerlo del estudio de la lepra, porque es donde becamos, traemos gente para doctores de estos países, que digo, de África y de Hispanoamérica, que son de más problemas de lepra y desgraciadamente. Desgraciadamente. Yolanda, ¿qué...? Por eso desde aquí animamos a que la gente venga, porque es para una buena obra, que tiene que colaborar, aparte de ser algo bonito. Yo siempre he dicho que las galas aquí en Marbella son muy importantísimas, porque es uno de los atractivos que tiene también Marbella, porque vienen las señoras de todos los lugares de Madrid, de todas las ciudades, vienen precisamente a hacer esta labor. Y hay gente que dice, bueno, pues, ¿por qué no se da el donativo y ya está? No es lo mismo, porque esto mueve el hotel, el restaurante, las personas que trabajan ahí, las tiendas de ropa, de moda, que siempre nos gusta lucir, las peluquerías estéticas, todo. Es que esto mueve todo. Entonces, es muy importante de estas galas que encima van con un fin, ¿no? Yo decía antes que esta orden es una asociación, ¿no? No sé si me equivoco, es una asociación, ¿no? Es una orden militar. Claro, sí, pero ¿por qué estatuto se rige? Porque habrá personas que pregunten, ¿no? ¿Qué estatuto, no? En todas las asociaciones o fundaciones hay un estatuto. Esto es una orden militar y hospitalaria. Y luego hay una asociación, evidentemente, porque es obligatorio a efectos fiscales. Tenemos que tributar y tenemos que ser como asociación. Entonces hay que canalizarlo a través de la asociación para que Hacienda se lleve la parte que le corresponda. Y entonces, volviendo al tema de la gala, el costo de los tickets son 120 euros. Y lo que sí se pide, la gala tiene un cierto nivel, es que las señoras tienen que ir con vestido largo o de cóctel. Ah, bueno, eso es importante, el protocolo. El protocolo, tenemos que hablar del protocolo. El protocolo es importante. Entonces, las señoras de largo. Las señoras preferiblemente de largo o de cóctel. Y los caballeros preferiblemente con el smoking, y si no, con traje oscuro y corbata. Y esto es por normas que las tenemos con cierta rigidez. No queremos una gala multitudinaria, ni con desorden. Queremos una cosa bastante ordenada. Y, por ejemplo, con las personas que no hayan reservado, que no supieran de tal, y quieran asistir a algún requisito, tendrán que, bueno, primero reservar, me imagino, ¿no? ¿Y cómo el precio de la gala de este año? El precio son 120 euros por ticket, y para observar, pues pueden llamar a Yolanda. Yolanda, si quieres, al su teléfono, aunque lo vamos a poner en pantalla también. Y entonces, los... Luego, te podemos facilitar los datos que no he traído, porque los tickets pueden pagarlos por transferencia a una cuenta que te puedo dar, o también mucho más simple por Visa. Y mesa cero, porque, claro, y también tenemos mesa mesa. Pues no puedo ir a última hora, porque me ha surgido tal, por lo que sea. Agradeceremos cualquier donación a la mesa cero. Preferimos, preferimos que vayan las personas. Pero si por la causa que fuere no pueden, les agradeceremos que compren tickets para la mesa cero. Claro, es que es interesante destacar, ¿no? La importancia que tiene la orden, la que estáis llevando vosotros muy bien. Porque, bueno, todo el año hacéis cosas. Entonces, otra de las cosas que yo quería que me contara ahí es las actividades que hacéis durante el año. Porque vemos que en Semana Santa vais que a Yolanda le sienta la mantilla fenomenal. ¿Eh? Cómo le sienta la mantilla a Yolanda. O sea, que como he visto, ahí hacéis cosas muy bonitas, ¿no? Un papa con la espada que hay colada. Vamos a decir también a nuestros telespectadores todo lo que hacéis durante todo el año, las actividades. La orden, mejor dicho, la hermandad de Santa Marta se hermanó con nuestra orden hace unos años y entonces adquirimos el compromiso y participamos. De hecho, todos los martes santos participamos en la procesión de la unión de Santa Marta. Eso por un lado. Por otro lado, hacemos la gala en julio de cada año y luego en diciembre, con el fin de recaudar fondos también, lo que hacemos es un cóctel-cena de hermandad para reunirnos la mayor parte posible de las zaristas y darnos un abrazo antes de Navidad. Dios mío, precioso. Y a lo largo del año, tenemos a lo mejor cada trimestre, procuramos tener un almuerzo de hermandad, que esto es solamente para las zaristas hasta ahora, quizá lo ampliemos al público en general, pero hasta ahora solo es para las zaristas porque es hermandades para cambiar impresiones, escuchar sugerencias, mejorar lo que cada uno considere que es mejorable y en eso estamos. ¿Habrá actuaciones en la gala? Que no hemos introducido, no sé si va a ser una gala temática que va a haber algún tipo luego de actuaciones o no lo sé si fue posible. No nos permiten el baile, por lo tanto... No hay música este año. Sí, habrá música. Sí, música, pero... También hemos contado unos fotógrafos para que puedan hacer fotografías de las personas, de la gala, y luego incluso podrán recogerlas allí o hacer unos vídeos de ellas para que lo quieran. Y bueno, estamos haciendo todo, pero vamos, Yolanda debería de... Claro, Yolanda, un llamamiento. ¿Qué dirías a todas las personas para que asistan, que colaboren, que aporten? ¿Qué les diría? Pues diría que vengan, porque aparte de pasar un rato maravilloso y agradable, que después de todo este confinamiento que hemos tenido y toda esta pandemia, yo creo que es muy agradable poder salir, poder ver otra vez a personas conocidas o que no conozcas y hacer nuevas amistades, y aparte de eso estás colaborando con una orden muy importante que es una orden, como he dicho antes, solidaria y estás haciendo una obra benéfica tú al mismo tiempo. Entonces yo creo, con la cantidad de personas necesitadas que hay, de verdad, yo creo que hay muchas personas que después de este confinamiento han salido, viajan y tal, y yo creo que también es bueno invertir en algo por los demás. Es ser solidario, el pensar que no estás solo en una gala en Margrilla, que estás ayudando a personas que verdaderamente lo necesitan. Y en estos tiempos es muy importante ayudar a estas personas que a lo mejor no están en las mismas condiciones que tú, que lo han pasado, aparte de que están mal, lo han pasado muy mal con la pandemia y con el confinamiento, que a veces no nos damos cuenta porque vivimos en un sitio privilegiado y muchas personas estamos privilegiadas y tenemos que dar gracias a Dios por eso. Y verdaderamente hay personas que lo necesitan de verdad. Y ahí es donde hay que tocar el corazón de las personas para que se vuelquen un poquito. Además va a haber una tómbola que también servirá, ese dinero de la tómbola, pues para ayudar con unos regalos estupendos que va a haber. Y que quiera aportar también regalos, bienvenidos sean también para esa rifa. Agradeceremos la aportación de regalos, como tú bien dices, con la condición de que los regalos, y siento poner condiciones, pero es así, que los regalos tengan un valor mínimo de 50 euros, porque lo que no podemos hacer es a quien ha comprado tickets, le ha tocado un regalo, darle una cosita de 5 euros de la tienda. Entonces los regalos tienen que ser dignos, a partir de 50 euros en adelante, lo que quieran. Y como aclaración, vamos, o como ampliación, diré que la orden es una orden milenaria, es una orden que se reconoció oficialmente hace más de mil años, pero que muy anteriormente a esto, en el año 370 concretamente, ya había un hospital a Estramuros de Jerusalén para el cuidado de la lepra. Este hospital estaba atendido por monjes armenios, y estaba a Estramuros de Jerusalén, porque lógicamente, por el temor a la lepra, no permitían que estuviera dentro de la ciudad. O sea que desde el año 370, la orden está sirviendo a la humanidad. Pues de verdad, muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo a esa labor tan bonita que hacéis, darle fuerza y energía para que sigáis adelante. La gala será un éxito, ya está garantizado. Y gracias a Los Monteros, que nos acoge también. El lote de Los Monteros es un lote fantástico. Y el director también. Llegamos el pésame desde aquí, ¿verdad? Sí, sí, porque falleció en el proyectal. Hace muy poco, ha sido noticias, en los medios. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad de explicar un poco lo que es la orden. Siempre estaréis invitados. Bueno, pues vamos a hacer una pausa y vamos a publicidad. Volvemos en unos momentos.